Música Yo nací al día tercero del cuarto mes y al tercer año de la década octava de la novena centuria de un segundo milenio después de mi año Yo no tuve estrella que me anunciara No me esperaba en mi casa Ni canciones de cuna a medianoche Yo nací con el sol brillante a medio camino A mí no me enseñaron carpintería Fui siempre torpe de manos Y me escucharon por centenas en plazas y campos Aprendí a escribir por ellos, veo Mis amigos nunca llegaron a doce Fueron pocos en mi vida los verdaderos Y mis lágrimas jamás regaló un huerto Mi madre no me lloró al ver mi rostro sangrar Esa es fuerte la señora A mí nadie me secó el rostro Ni me ayudaron a llevar mi pesada carga Cuánto pesaba Ninguna mujer lloró mis pies desconsolada Por lo menos nunca lo vi Y ningún hombre rico pagó mis funerales No frecuento a aquellas personas Yo no resucité al tercer día Ni al cuarto ni al quinto Tampoco estoy sentado a la derecha de un ser importante Ni a la izquierda siquiera Yo soy alguien que nació el día tercero Del cuarto mes Del tercer año De la década octava De la novena centuria De un segundo milenio Después de alguien mucho más importante Claro No recuerdo a quién con certeza No se equivoquen Se los pido por favor Yo no soy el que Yo no soy perfecto Ni mucho menos Yo quise ser como un día jueves en Antaís A todos los muertos A todos los hombres cansados de una vida eterna A las alas y su prescripción A el terror y a las penas A la furia de los dientes A los acuarios que abandonamos A los paraísos que nos dejaron A las mujeres cansadas de parir A los hijos cansados de crecer Al viento que no haya velas A la cercanía que duele A los potros de bárbaros atilas A los caminos que no traen de vuelta Al mar ausente Al río que ya no habla A ese otro río que abraza A las lágrimas que clamaron por lluvia A los ojos que buscan A la búsqueda que ya no encuentra A las líneas rectas A la hierroga que manimenta A los santos A los divertinos y sus rojos tratados A las divertinas y su alegría A todos los que restan A todo lo que ellos suman A todos nosotros En especial Aplausos 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 Aplausos